¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Somos sus hermanos apóstoles de la Misericordia, muy contentos de compartir nuevamente con ustedes aquí en estos videos. Y el día de hoy vamos a compartir en esta sección de videos, Títulos de Jesús. Yo soy la hermana Adriana y te invito para que si no has visto los videos anteriores o quieres ver, no te quieres perder los próximos videos de esta sección, busques por aquí nuestra carpeta, te suscribas, le des me gusta a la página y así no puedas no perderte ninguna de las enseñanzas que Dios prepara con mucho amor y con mucho cariño para que tú las escuches. Y el día de hoy vamos a compartir este título hermoso de Jesús, Jesús Maestro. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Este versículo pues nos narra precisamente toda, toda la misión de Jesús, a qué se dedicó. Y a partir de este versículo vamos a descubrir este título que nos presenta Jesús como Maestro. Y nos dice del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno hermanos, pues para iniciar vamos a meditar esta cita bíblica, pero vamos a meditarla en dos aspectos. Primero, vamos a descubrir a Jesús como Maestro, pues sabemos bien que Jesús tiene su naturaleza humana y Jesús tiene su naturaleza divina, que son inseparables, son indivisibles. Y Él es todo Dios y es todo hombre. Entonces Él como judío, pues su vida pública se dedicó precisamente a esto que nos dice el versículo 23 del capítulo 4 de San Mateo, que recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Jesús enseñaba. ¿Y de qué manera enseñaba? Pues en esta primera característica, podemos decir, en esta primera realidad, pues Jesús enseñaba según la tradición bíblica, que era en las sinagogas. Entonces podemos descubrir este primer aspecto de Jesús Maestro, que era que enseñaba. Pero, ¿qué diferencia a Jesús de los demás maestros, de los escribas? Podemos encontrar en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 29, algo muy importante, una diferencia muy grande que narra aquí el evangelista. Y nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Aquí está la diferencia, hermanos. En aquel entonces, pues habían muchos maestros de la ley que se dedicaban a esto, a enseñar en las sinagogas. Pero Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y a qué refiere esto? ¿Qué significa que Jesús tenga autoridad? ¿Qué le daba a esa autoridad? Pues era la autoridad que venía del cielo. Y todo esto era consecuencia de su integridad. Que Jesús, lo que predicaba, Jesús lo que enseñaba, tal cual Él lo llevaba a la vida. Él no enseñaba nada más de palabras, sino con obras. Y recordando el versículo anterior, Mateo 4, 23, lo vemos expresado. Jesús, maestro, no se preocupaba únicamente por el área intelectual. No se preocupaba porque los judíos aprendieran y conocieran y se les quedara aquí, sino que Jesús se preocupaba por toda la dimensión de la persona. Y vuelvo a leer el versículo 23 de Mateo 4. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir que el deseo de Jesús no era nada más enseñar, no era nada más repetir palabras. A diferencia de los escribas que se jactaban de esto, de ser esos maestros de la ley, pero que en realidad no vivían lo que predicaban. Y al contrario Jesús, el maestro Jesús, maestro Jesús, el maestro perfecto, pues nos muestra aquí cuál es la actitud de un verdadero maestro. ¿Qué es? Enseñaba en las sinagogas como quien tiene autoridad y proclamaba la buena nueva del reino, no de palabras, sino con obras, porque, nos dice más adelante el versículo, curaba enfermedad y dolencia en el pueblo. Es decir, no nada más me preocupo porque conozcas, no nada más me preocupo porque te aprendas de memoria la ley, sino que él se preocupaba todavía por esa dimensión que todos los escribas y todos los fariseos pues despreciaban al hermano enfermo, al hermano despreciado. Ahí se acercaba Jesús. Y con esos hermanos despreciados por la sociedad, apartados por la sociedad, a ellos les enseñaba también. A ellos les mostraba esta buena nueva. No nada más se cerraba para que conocieran, no nada más se cerraba con los intelectuales. Entonces, la predicación de Jesús fue abierta para todos los hermanos y especialmente, hermanos, para aquellos a quienes estaban más alejados, que nunca iban a tener la oportunidad de conocer, porque estaban, eran rechazados por la sociedad. Entonces, Jesús, maestro, no nada más viene a enseñar palabras, él viene a enseñar la misericordia. Así que, hermanos, descubramos a este Jesús misericordioso, a este maestro misericordioso. Y también acojamos en nuestro corazón estas actitudes de Jesús, que no se trata nada más de memorizar, no se trata nada más de repetir, no se trata nada más de apariencia, sino llevar una vida congruente, una vida de misericordia. Y que esta enseñanza sea una enseñanza de misericordia, preocupándonos porque la buena nueva llegue a aquellos, incluso a los que más alejados están, especialmente a esos a quienes nadie va a ir. A eso estamos llamados y a eso nos llama Jesús en este día, Jesús maestro. A descubrirlo a Él como nuestro maestro personal, que no hay nadie que nos pueda enseñar mejor que Él. Y como buenos discípulos, como buenos aprendices de nuestro maestro, estamos llamados a seguirle. Estamos llamados a cumplir con eso que Él nos pide en este día. Y bueno, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Esperamos que a través de estos videos podamos descubrir a ese Jesús, a través de los títulos, ese Jesús misericordioso, ese Jesús que se nos revela. Y que a través de Él está, como decíamos, el culmen de esta revelación. Dios les bendiga, nos vemos en los próximos videos. Dios, no olviden ver todos los videos de esta sección, títulos de Jesús, y para que así no se puedan perder ninguna de las enseñanzas que, como decía al inicio, Dios prepara con mucho amor para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.